Mientras la mayoría de costarricenses duermen, hay otros que emprenden viajes sin hora definida de retorno a sus hogares para cumplir con una importante labor. Es el caso de los choferes de hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social en la zona sur de nuestro país, quienes cruzan el Cerro de la Muerte a medianoche durante la madrugada para llevar pruebas COVID-19 a los laboratorios en San José, donde las procesan para obtener los resultados. Don Víctor Camacho, de 56 años, es uno de sus funcionarios de transportes de la región Brunca que maneja hasta 700 kilómetros al día para llevar pruebas de pacientes hisopados en el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito, al laboratorio del Hospital San Juan de Dios en la capital. Cuenta Don Víctor que le ha tocado cruzar el Cerro de la Muerte a todas horas del día y con todas las inclemencias del tiempo más fuertes que puedan darse en un trayecto de 700 kilómetros entre ida y vuelta. Otros funcionarios del Hospital de Golfito también recorren las calles de Costa Rica, tanto por la Costanera Sur como por la Ruta Nacional Nº 2, son Maquir Cruz, Guillermo Céspedes, Alan Mora, David Salas y Diney Zúñiga.